Pues ahora lo que voy a hacer, la voy a despacitar, la verdad está súper, está mucho más animada, tiene como vida, llegó así como medio muerta y ahora es súper viva, se va, no para. Y bueno, desde el primer día hemos estado hablando con Patri, que ha estado pendiente de ella, nuestra veterinaria, que sabe un montón de caballos, le hicimos una analítica la semana pasada y la verdad que la analítica está bastante bien, sí que le ha puesto a Patri con antibiótico una semana, que lo llevo aquí, que ahora se lo vamos a pinchar y ha empezado como hace unos días con un poquito de diarrea y esta mañana pues igual he estado hablando con Patri, es normal porque su cuerpo ha pasado de no comer nada a de repente recibir comida y es la forma como de, que el cuerpo tiene de razonar, pero es bueno, no hay problema, porque a pesar de la preciarrea, que igual tiene tratamiento, está con un montón de tratamientos y cosas así muy suaves, ¿no? Pues eso es como que su cuerpo se está reactivando, de hecho el primer día hizo una caca, una caca, ¿os podéis imaginar? Las personas que conocéis a los caballos, que es como hacen cacas cada, yo que sé, dos horas, pues hizo una sola caca porque yo creo que estaba todo el digestivo vacío de no tener comida. ¿Ya nos vamos a desparasitar con esto? No sé si no lo te vas a aportar, pero tú sabes que luego te encuentras mejor, sí, tú sabes que luego te encuentras mejor. Y bueno, así vamos, pues muy poquito a poco seguramente, pues igual que nadie la cuida al que estaba ya abandonado, pues hace mucho que no la desparasitan. Entonces vamos a empezar con un desparasitante muy suave a una dosis muy pequeña, ¿vale? Y ya la semana que viene, cuando esté un poco más fuerte, pues seguimos todo eso así muy poco a poco y teniendo en cuenta sus tiempos tanto a nivel físico como de cabecita. Porque queremos, la verdad, es una bolita y solo, o sea, solo queremos que esté bien, que se siente cuidada y que diga, qué guay este sitio, qué guay esta gente, ¿no? A pesar de que tengamos que hacerlo muchas cosas, pues que le parezca todo súper bonito y confía. Y nada, le voy a dar listo, a ver si te va a gustar. ¿Tienes que tragarte, no? Sí. Ay, tenías una bola, ay, de comida. Se guarda 40.000 bolas de comida. Vale, vale, vale. ¿Vale? Esa es una. Vamos a quitar nuestro oigo y estar poniendo todo y toda la comida. Esa es una y esta es otra. Le pongo la cabecita arriba porque si no lo escupemos. Tienes que comer. Tienes que comer. Tienes que comerlo. Eso es bueno para ti, sí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué asco me está dando! ¡Ay, qué asco! ¿Ya? ¿Ya? ¿La has trabado? Muy bien. Muy bien. Bueno, pues ahora la vamos a pinchar. No, la voy a pinchar yo sola. La tiene que sujetar Edu, que está grabando. Pero bueno, puedo contaros un poquito y contaros que la verdad que va todo súper bien. Está buscando los restos de papilla. Ojo, es que lo que más le gusta a Jerez es comer. Sinceramente. Ya nos llama también. Cuando nos ve, ralincha. Es una pasada. ¡Bien!